Che, pará, tengo un... Tiene que hablar... Luis Pedro me pide hablar sobre el Papa No, quiero aclarar una cosa A él que dijo el Papa no condenó Las muertes y después, no sé, una apreciación Que vos tuviste de un oyente Sobre Francisco Desde el punto de vista humano Que nunca se habla de los cura pedófilos Sí, no, pero Nunca se habló tanto como la época De Benedicto XVI y de este Papa Sobre el tema de la pedofilia Que hubo otros tiempos anteriores A Benedicto XVI Que eso se mantenía en silencio Y oculto Pero la Iglesia es una hipocresía Sí, bueno, pero la Iglesia del boato externo Justamente es la que se está reformando Cuántos culos se rompieron Pero vos no podés Juzgar al Papa Que es vicario de Cristo Y sucesor de Pedro Desde un punto de vista humano Todo lo humano puede decir lo que quiera No, para, 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 para Cuando vos ejercés desde el Vaticano Cierta autoridad Como pasó en el medioevo Que incluso le decían a los reyes Que es lo que tenían que hacer Y tenían poder omnímodo Cuando la Iglesia tuvo un poder total Pero eso era otra época Escúchense Pero lo hizo la Iglesia ¿Sabés por qué? Porque en ese momento Ellos no solamente le decían a los reyes Lo que tenían que hacer Aparecieron los Medici Y tantos otros Que eran corruptos Muy corruptos Tenían mil mujeres Tenían efebos Tenían jóvenes Eran las peores ¿Sabés por qué? Porque le dieron todo el poder Si vos al hombre Si vos le das el poder Ah no Lo nuevo Es que si vos le das el poder A cualquiera Incluso al Papa Lo corrompés Se corrompió la Iglesia con eso ¿O no? El siglo X fue el peor Siglo de la Iglesia Te lo hago más corto Más corto Te lo hago Perdón Luis A los nazis Ahora te dejo todo el tiempo a vos A los nazis de la guerra Si Se hicieron los boludos Y miraban por ahí No, estás equivocado Totalmente equivocado En ese punto hay libros Sobre el tema Cuando Eva Perón Va a buscar el salvoconducto Para los nazis de la Argentina Que es mentira Es un tema Un tema específico Y puntual El que planteas de Eva Perón Lo que tenés que considerar Al Papa Desde el punto de vista sacramental Como el sucesor de Cristo Y el vicario de Perón Pero en la tierra No puede hacer cualquier cosa Todo lo que haga A nivel político A nivel humano Es responsabilidad de él Como la tuya Que no sé Supongo que vos sos bautizado También Él también Yo también Entonces Vos tenés que reconocer La sacramentalidad de él Que el ex opere operato Que por ser el Papa Él En las cosas infalibles De la religión con Dios De la relación con Dios Y el hombre No se equivoca En todo lo demás Puede ser hincha de San Lorenzo En vez de boca Puede ser peronista O antiperonista Puede ser Todo lo que él quiera O puede ser Un recalcitrante Intelectual Como Benedicto XVI O como León XIII Desde el punto de vista De la clase obrera Es decir Fueron todas inclinaciones Que los papas Tuvieron de acuerdo A su esencia humana Déjame hablar Déjame hablar Para Para A mí No me separes Al kinerismo del peronismo Al menemismo del kinerismo No, no A mí Pará Yo te dejé hablar Déjame hablar Vos podés ser lo que quieras Dejame hablar a mí No me interrumpas Si la cabeza de la iglesia Se hace la boluda Sea esto o la anterior Sí Con la cantidad de años Que hace que la iglesia Comete Aberrantes Hechos sexuales Contra la humanidad Desde la monja Es San Arcángel Para arriba y para abajo 20 cura pedófilo por semana Donde revisás Hay un cura pedófilo degenerado Hay una monja abusadora Dice No, la iglesia ¿Qué iglesia es la poronga? Si vos sos cura No podés ser pedófilo Si vos sos monja No podés ser abusadora Listo Uno es mucho Uno es mucho Así como los desaparecidos Cuando los boludos Dicen 30 mil No Uno es mucho Uno es mucho Un cura pedófilo es mucho Mirá cuando tenés 30 cura Y tenés 29 pedófilos Y uno bueno Dejémonos de hinchar la pelota Desconoceses de La tesis que yo estoy desarrollando De la sacramentalidad del Papa Esa tesis no se corregora Con el culo de los pibes Lo humano Este Puede Pasarle Lo que le puede ocurrir a cualquiera No Si Si ¿Por qué no? Porque sos un cura La fragilidad humana va para todo Tenés un juramento hermano Tenés un juramento Ante Dios No podés cometer un acto aberrante ¿De qué me estás hablando Tony? Te estoy hablando De la representación Que tiene el Papa A ver pará Que opine la gente Dame lo teléfono 11 5000 50710 Nuestro Whatsapp Si querés mandar un mensajito grabado 4535 4000 Vos desconocés la distinción que hay entre Francisco y Jorge Bergoglio Yo no tengo por qué conocerla La que hay entre Benedicto XVI y Raxí Yo no tengo por qué conocerla Yo soy católico No, sí, bueno Pero está bien Pero me dejás hablar Tenés un ratizado Tenés que reconocer la autoridad No Sí Y si no la reconociendo No, ahora no Podrás ser creyente No, no, nada ¿Sabés por qué? Ah bueno Es un problema tuyo Porque me he dado cuenta Que manejan a Jesucristo y a la iglesia Como un negocio Un negocio Un negocio ambiguo Para poner Es más Los curas Hablaban de la edad media Hablemos de ahora Manejaban que iban a hacerlo del proceso militar Los curas iban a darle la extrema opción a los torturados Son unos hijos de puta Y no me puede decir que yo pertenezco a un club Donde está lleno de pedófilos e hijos de puta A ese club me bajé No creo en la iglesia católica Ah bueno, está bien Permítimelo Está bien No, eso está bien Pero vos sos bautizado Y tenés una relación con Dios Igual ya prescribí el bautismo Ahora, tenés que atender a los textos originales No, no De las sagradas escrituras Que lo atiendan los curas De los evangelios ¿Puedo hacer una pregunta Luis? Sí, cómo no A ver que se entienda a dónde punto ¿Qué tan real es esto que vos marcás De la unión que nos genera el bautismo Cuando a la mayoría de nosotros Por no decir a todos Nos bautizan sin ser conscientes De nuestros actos Hay gente que sí Que la bautizan de grande No, no Pero hablamos de la realidad Son los menos Son los menos Y bueno, el que Vos lo elegís con los Vos lo podés elegir después o no O sea que si vos tendrías que elegir No te bautizarías No, yo sí No es mi caso Yo te pregunto otra cosa ¿Qué tal real es el vínculo Que vos marcás Y que Babi te dice Con mucha razón Prescribió Del bautismo Cuando por la En general No digo en todos los casos Pero en la mayoría de los casos Nos bautizamos Sin ser conscientes De nuestros actos Porque la familia Es la dueña No existe hoy la familia Tony Hoy no hay más familia Bueno, está bien Es que nunca hubo Nadie dueño de vos Vos desde que cortás El cordón umbilical Sos un individuo Bueno, ellos deciden por vos Cuando vos sos chico O sea que Vos estás en la disolución social No No existe el individuo Que es un bautismo No grites Tony No, no, no Yo pienso otra cosa A ver Pueden ir a la discusión Yo pienso que La iglesia Es una sociedad anónima Armada Para el manejo De la cabeza del hombre Tenían un Tenían un galpón Lleno de perdón Inventaron el pecado Armaron la comarca Los pecados capitales No, el pecado está Del pentateuco En el hombre Es decir El primer libro de la Biblia O los primeros cinco libros Pero para manejar la humanidad Inventaron la culpa Así Con la culpa Pero ¿Quién la inventó eso? ¿Quién es? Es que la iglesia ¿Quién es? La iglesia Y posterior No Seis mil años después De que se conoció el pentateuco Está bien Pero es el basamento Es el basamento de las religiones Es como la cabalada No, de las religiones no Asia tiene otro tema China tiene otro tema No, no Arrancan las religiones La intracultura La intracultura De las regiones Es lo que está buscando En este momento La iglesia Es decir Se publicó Se presentó el otro día En el auditorio De la Universidad de El Salvador Un libro de 655 páginas De la reforma De la iglesia Y la reforma Todos piensan en Lutero Apenas dice Sí, Lutero fue en 1500 Este Hay una reforma gregoriana también Hay reforma La iglesia Desde el primer concilio Desde el primer concilio Que se hizo en Jerusalén Vivió reformándose Continuamente De acuerdo a la intracultura De cada región No grites Pará, no grites No, no grites No, no grites Te estoy hablando Pero podemos dialogar Yo te lo voy a llevar más atrás Más fácil En cambio En 650 páginas Te voy a dar cuatro palabras La cabalá Es el comienzo De las religiones Pará De ahí se desprenden Y todas tienen Convergen en lo mismo Pero todas tienen acepciones Según la cultura Ahora lo que quieren hacer Es juntar todo eso Y volver a converger En la cabalá La iglesia fue una La iglesia fue la forma De encontrar La comercialización De la culpa Totalmente Totalmente equivocado Lejos de vener a Dios Hoy día Y en los comienzos De los primeros siglos De la iglesia El principal Los principales Lugares teológicos Es decir De la relación Del hombre con Dios Fueron Primero El hecho histórico El acontecimiento histórico Y segundo La pobreza Esos son dos pilares ¿Cuál fue El acontecimiento histórico? El acontecimiento histórico Que eran suyuzgados El pueblo judío Este En Israel Muy bien Por una potencia Que era el imperio Romano Que sigue en vigente Y que por qué No grité ¿Por qué la iglesia Se funda en Roma? Porque el imperio Era ese Hoy no es más No grité Hoy hay que decrecer El estado Vaticano Y si Jesús hubiera sido rico ¿Hubiera sido Jesús? No Jesús es el hijo de Dios O sea Pero no te parece No Porque es una La iglesia La iglesia lo que hace Es armar Pero eso lo decís vos Perdón Eso lo decís vos La historia no marca eso No Tampoco marca que sean pedófilos No Pero también Bueno Entonces que me estás diciendo Yo te doy el argumento Bueno Sirve para cuando nos conviene Y para cuando no conviene No Esto es como el mismo Dios Se murió Y Dios lo hizo así Se salvó Y Dios quería que El hombre es libre Por más bautizado que esté Y Dios le da absolutamente libertad El libro es medrío Es más Y con su misericordia lo perdona No sabemos No sabemos Totalmente Perdón Y si lo perdona Porque está el infierno Está el infierno Está Para hacer la denuncia No No Para hacer la denuncia No No tomes el joda Los temas Porque tienen cierta profundidad Y hay mucha gente Que tiene A mí como la cosa No me encierra No me encierra Mira igual Yo te digo Que lo que te señalo A jugarle Como amigo Jugarle una ficha Aunque negues muchas cosas Nada más Pero No está bien Atendé A la forma Que se ha desarrollado Yo la iglesia El humano El humano Que se hace cura Estos Los pedófilos Y el camón Jaitantos Bueno La parte humana Yo me refiero Está grabado Por la profesión Y el vínculo Que tiene esa persona Con la iglesia Es como el policía Que roba Haciendo policía Entonces Eso es lo que es Imperdonable ¿Entendés? No importa Después Si vos deciste Es imperdonable No Para Dios Tiene misericordia divina Pero humanamente No se puede entender Decirle al padre De la chica Decirle a la madre De la chica abusada El hombre No lo puede entender La presentencia Del acontecimiento Histórico Si a mi me pasa Con mi hija Que significó La iglesia Del imperio romano Después de Graci ¿De qué iglesia Vamos a hablar Tony? Claro No sé Sinvergüenza Como Graci No Y si son todos Concretos Son todos Tienes nombre Y qué más Después de Graci Poné la tele Hay una monja ahí En Mendoza En Mendoza Los chicos sordos Está bien Hay millones Hay millones Si vos sos el papá De ese chico Obviamente no crees más En la iglesia ¿Cómo? Si vos sos el papá De ese chico Obviamente no crees más Porque el que te representa La iglesia Que es el cura Mostró su peor cara No crees más Hay que tener mucha fe Para ser católico Alpinado amigo mío Fernandito Peña Un día lo castigó La iglesia Porque decía que era Homosexual al aire Y Peña dijo Voy a contar lo que pasó En la catedral de San Isidro Con los pibes que estudiaban Con los seminaristas Nunca más habló La iglesia Dejate de joder La verdad Yo te digo realmente Te amo Sabes que Todos los argumentos Que vos pones Dan En favor De que la iglesia Es divina Bueno Si te sirve Usalo Porque a pesar de eso Tiene dos mil años ¿Y qué tiene que ver? No, si Tiene mucho que ver ¿Pero qué tiene que ver? Tiene seis mil Anteriores Seis mil anteriores En la continuidad Por lo que dijiste De los judíos De los judíos Relacionados a Pío XII Te digo Que Los judíos Del año 43 44 y 45 En Roma Los asiglo Pío XII En conventos Para que no los mataran Cuando entraron Los nazis en Roma Y hay uno Hay uno Lo hizo Pío XII Y lo hizo un panadero También Eso no quita Que la iglesia No se No presentó Batalla al nazismo Y al antisemitismo La iglesia Se hizo la boluda Perdón Y cuando iba a Perón Es lo mismo que dice él Que no condenó la muerte ¿Cómo no iba a condenar la muerte? Cuando iba a Perón Fue a buscar asilo Para los nazis Que eran todos en la Argentina Y fue a pedirle al Papa La bendición Para que entren con el oro A la Argentina La iglesia argentina Se hicieron la boluda Y miraban para otro lado Yo te digo Hay que separar En el caso ese No lo conozco El de Roma Lo conozco perfectamente bien Hay que saber separar También esto La fe Que es humanamente Necesaria La fe es un don de Dios Dejame terminar Todo eso se argumenta Y prima En tu criterio Y en tu concepto La fe separada De la iglesia humana De la institución No, no grito Si tenés la fe Ustedes no Los católicos No son dueños Ni de la fe No, no Yo no soy dueño De nada Yo te digo Yo tengo criterio Y lógica Y si vos tenés criterio Y lógica No aceptá la iglesia Bueno, está bien Yo te reconozco Que vos no la aceptes Como no te estoy discutiendo De católico a católico Te estás discutiendo Un tipo Desfraguado por la iglesia ¿Ves lo que quiere decir La palabra don? Sí Es un regalo Don No contás con el don Gracias Bueno Gracias a Dios Rezo el rosario de mañana Mirá lo que te digo Porque el de hoy Ya lo recé Para que vos tengas ese don Mirá, mirá que te digo No te preocupes Para terminar Si no, no vale No vamos a terminar nunca Escuchame Si cada vez Seguir rezando por el don tuyo Hablamos del tema de la iglesia Sacás un puto Estamos este Escuchame Es decir Un cura que está en esa alternativa Bata 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 Dijo Fontowi Que no tiene nada que ver con esto Uno, dos, tres, cuatro Contra uno No, no Gracias Fontowi Calmate Yo no estoy en contra de ti Yo tampoco Yo soy católico Yo voy a empezar Solo te pregunté algo yo Tu fe es tu fe Yo te contesté O no Hay que separar No hay que separar nada Hay que contar Y pedirle a Dios Que te dé el fe Buscame Derecho Don Son las iniciales De la palabra Que quiere decir don Busquenmela No me acuerdo ahora Regalo No, no es regalo Derecho No, no es regalo Y tú Tu te waste No te ve No te ve Gracias.